Bienvenidos al canal Estela y sus recetas, hoy te voy a mostrar cómo hacer un rico chicharrón en salsa con chile de árbol y no palitos, pues vamos a empezar. En la estufa, en una cacerola vamos a poner un poco de agua y le vamos a agregar unos tomates verdes y también unos jitomates o tomate rojo como lo conozcan. Vamos a agregar unos chiles serranos y unos chiles de árbol. El picante siempre va a ser al gusto, si quieren le pueden poner o le pueden quitar chiles. Cuando ya estén cocidos los vamos a llevar a la licuadora agregándole unas ramas de cilantro, 3 ajos y por supuesto y nunca debe de faltar la sal al gusto. Lo vamos a llevar a la licuadora y le vamos a agregar un chorro de agua. Lo vamos a moler y lo vamos a reservar. Ahora en la estufa, en una cazuela vamos a agregar un poquito de aceite. Y cuando esté bien caliente le vamos a agregar media cebolla picada. Y vamos a dejar a que se acitrone. Y a que saque todos sus juguitos o todo el saborcito de esta cebolla. Y vamos a agregarle dos o la cantidad que ustedes gusten de nopales cortados en bastoncitos. Y vamos a dejar que también se frían junto con la cebolla. Más o menos unos 3 o 5 minutitos y quedarán bien fritos. Le agregamos un poquito de sal para que realce el sabor al nopal. Y vamos a agregarle también un poco de pimienta molida. Y cuando ya se sufrieron ahora sí es el momento de agregarles la salsa. Y vamos a dejarlo hasta que hierva. Para después ponerle ya el chicharrón. Pero antes le voy a agregar un poquito más de agua. Y ahora vamos a esperar hasta que suelte su primer hervor. Y listo. Aquí ya empezó a hervir. Ahora sí es el momento de agregarle el ingrediente principal que es el chicharrón. Yo lo corté en pedacitos. Y pues ahora ya se lo voy a agregar. Lo voy a dejar aproximadamente de 20 a 30 minutos. O hasta que el chicharrón se ablande. Ahí ya dependerá del fuego de su estufa. O de donde lo estén cocinando. Recordemos siempre estar checando la sal. Y bueno pues ahora ya pasó... Pasaron 20 minutos. Y pues este chicharrón ya quedó. Y la verdad es que se ve delicioso. Y ya quiero probarlo. Como verán es una receta muy fácil, económica y rendidora. Y no puede faltar en nuestro recetario de cocina. Y ahora sí voy a probar este rico y delicioso chicharrón. Está delicioso. Les recomiendo que lo preparen. Gracias.